En este foro se consolidó las proyecciones y dinámicas del sector de la construcción a nivel regional y nacional. En Antioquia, Camacol ratificó que el 2016 terminó con un aporte significativo en edificaciones. Lo que va a explicar el comportamiento del sector este año en nuestra región tiene que ver con circunstancias propias de la región y con circunstancias propias del país y el entorno con las variables de las cuales depende nuestra actividad. Además, el gerente afirmó que en Antioquia hay buenas oportunidades para los constructores derivados del plan de ordenamiento territorial en el que el 34% está destinado al desarrollo urbano. Cuando hay incremento en las tasas de interés, el crédito hipotecario también se reajusta. Eso hace que si los créditos son más costosos, la gente piensa dos veces en tomar crédito o aplaza esa decisión. Este año se dieron circunstancias para algunos compradores o familias e incluso inversiones institucionales que llamaron de incertidumbre. Para el 2017 se espera un crecimiento de por lo menos el 2.8% en ventas de vivienda.